La Junta de Vecinos, vista nueva. Así que buenos días, José Miguel, gracias por venir y compartir con nosotros el tema de las juntas de vecinos. Que yo siento como que las juntas de vecinos se ha ido desvirtuando lo que es su origen. Vemos que ya son más políticas que un servicio comunitario. Así que buenos días y lamentando que el tiempo lo tenemos encima. Pero vamos a ver cómo podemos compartir contigo. Sí, muy buena tarde. Gracias por la invitación. Juan, háblame, mira. Actualmente conocemos a la comunitaria, Odilín Morel, quien dio declaraciones de que quieren sacarla de la unión de juntas de vecinos que ella preside por varios años. Pero tú eres también dirigente comunitario. ¿Cuál es la verdadera situación con el tema de la unión de juntas de vecinos que agrupa todas las juntas de vecinos y de las juntas de vecinos en sí? Sí, en cuanto a ese tema, tenemos una situación hace muchos años. Y una de las situaciones es que a pasar del tiempo, ya diferentes juntas de vecinos, diferentes sectores, donde ni siquiera Odilín Morel saben que existen para que tengan un mayor conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, yo soy presidente y yo no estoy afiliada a lo que es la unión de juntas de vecinos. ¿Cuál es la junta de vecinos que tú presides? La junta de vecinos del sector Vista Nueva, la cual está legítimamente registrada. Entonces, ¿esa junta no pertenece a la unión de juntas de vecinos de la provincia de Duarte? No, no. Y así como yo, hay muchísimas juntas de vecinos independientes de diferentes sectores. Porque, por ejemplo, yo respeto la opinión de Odilín, sabemos que ha hecho un buen trabajo en términos, pero ese trabajo que se ha venido haciendo, ha tenido, yo para mí, ha sido más perjudicial que beneficio. O sea, el trabajo que hace Odilín Morel en la unión de juntas de vecinos es más perjudicial que beneficioso. Sí. ¿Pero por qué? Pero te voy a decir algo. Por ejemplo, yo entiendo que la junta de vecinos es para hablar, para dialogar, para visitar las diferentes comunidades, para llevar orientaciones a las comunidades, para llevar orientaciones a los miembros de cada junta de vecinos. Eso nunca se ha hecho. Yo no puedo decir que nunca he visto a Odilín Morel en mi zona. Yo a Odilín Morel la conocí los otros días y que la escuchaba mencionar. Y así un... Yo tengo más de 60 juntas de vecinos ahora mismo que estamos organizados en diferentes partes de San Francisco de Macorí y distritos municipales de aquí. Pero, espérate, pero entonces, ¿cuántas juntas de vecinos hay? Doscientas cuarentas juntas de vecinos tenemos aquí para... Doscientas cuarentas, legalmente constituidas. Están constituidas. ¿Y esas están en la unión de juntas de vecinos? No, señor. La gran mayoría no están. ¿Y por qué? Porque ellos entienden que hace muchos años, como usted acaba de decir ahorita, la junta de vecinos están conformadas a veces por líderes que pertenecen directamente a un partido político y al pertenecer a un partido político no hacen el trabajo que deben de hacer. Y no tanto que pertenezca a un partido político, sino que su deber como comunitario es representar su comunidad dignamente y canalizar la necesidad y las reivindicaciones que tenemos. Si tú te puedes dar cuenta, en los años que tenemos San Francisco de Macorí, lo que hemos tenido es mucha desgracia. Muchas madres sin hijos, muchas mujeres viudas, muchos niños huérfanos. ¿Y quién responde? Porque los llamados a huelga, para mí, no tienen mucho sentido. Y ya es tiempo de que San Francisco de Macorí implemente acciones positivas, que los líderes comunitarios se vean como los que son y para los que son elegidos, para defender su comunidad, para trabajar por su comunidad. Porque aquí, cada vez que se hace una junta de vecinos, o la misma unión de junta de vecinos, lo que hacen es posiciones a los gobiernos. Y la junta de vecinos no está para hacer ni oposiciones ni a los gobiernos, porque entonces ellos hablan, fulano es de este gobierno, fulano es de estos. Pero ellos hacen oposiciones para llamarlos, y usted no está para hacerle oposición a un gobierno. Usted como líder, tiene el derecho, o como ciudadano, de elegir, ser elegido, o elegir en el partido que usted quiera estar, o la religión que usted quiera estar. Esos son sus problemas. Pero los asuntos sociales y la necesidad de las comunidades, debemos llevarla a quién. Porque, por ejemplo, yo, hoy mismo yo andaba solicitando una problemática para mi sector, y yo voy a ir a donde lo delismo a ver, con quién yo tengo que reunirme. Es con las autoridades, y así lo hacían con las autoridades pasadas, porque ellas son las que tienen que dar respuesta. Pero no, aquí buscamos un protagonismo, buscamos algo que no es los negocitos para gastar, los empleados listos. De verdad que el tema es muy interesante. Vamos a tener que hacer otro programa para poder desarrollarlo con más tiempo, José Miguel, porque esto de Junta de Vecinos, y por eso queremos aclarar muchas situaciones, porque la gente dice Junta de Vecinos, pero no saben cómo están conformadas, quién es la grupa. Por ejemplo, usted ha dado un dato, 240 juntas de vecinos en la provincia de Duarte. No en la provincia, estamos hablando aquí, con los distritos que conforman, porque hay muchos sectores nuevos. San Francisco ha venido creciendo en una forma de profesional. O sea, la 240 solamente en el municipio de San Francisco. A lo que pertenece al municipio. Y a sus cuatro distritos municipales. Y a sus cuatro distritos municipales. Pero tú escuchas, hablando de que yo, por ejemplo, la misma líder, Odilín, habla a veces. Ay, que nosotros que con nosotros esto que lo otro. Pero tú hablas a nombre de todos nosotros. Y yo la he autorizado a ella. Ella se siente incómoda. O sea, Odilín habla a nombre de ustedes si usted ha autorizado. Claro, porque cuando ella... No, no, pero mira, vamos a dejarlo ahí, porque vamos a entender que es un programa. No, escucha, escucha esto. Sí. Claro, porque si ella nunca ha visitado mi comunidad, mi junta de vecinos. No sé si lo ha hecho en otro tiempo. Pero en mi gestión no lo ha hecho. Y yo me voy a La Peña. Yo me voy a Cenobri. Y yo me voy a... ¿Quién conoce a Odilín Morel? Aquí hay diferentes sectores que no conocen a Odilín Morel. Entonces, cuando ella sale y habla, o la unión de junta de vecinos y sale y habla que San Francisco estamos en un proceso volgario, que nosotros hacemos este llamado, que nosotros exigimos esto, porque la unión de junta de vecinos está hablando de todo y está hablando en nombre mío. Y nosotros lo que queremos es dejar claro, Roberto, nosotros, ella está en su... Nosotros respetamos la decisión. Ahora San Francisco es lo que no puede continuar en este caos. Bueno. Mira, vamos a tener que hacer otro programa, José Miguel, porque de verdad que está este tema muy delicado con el asunto de la junta de vecinos. Paola, ¿qué tal?